Puso esto, una encuesta por el transporte público. Aquí como dijo el compañero, no es un transporte público. Son doperos, filmeros, taxistas, chuferos, todo. Es todo el transporte. ¿Por qué ponen encuestas? ¿Por qué ponen encuestas por ustedes? Ponen encuestas por ustedes también. No lo más sobre el transporte público. Esto va enfocado a todo el transporte público. Y por eso están aquí representantes de todo. Pero por qué salir de aquí, no es una encuesta. Bueno, iniciamos. Vamos a iniciar la reclamación.